Tiene dos caminos, digamos, tiene dos caminos. O profesionalizarlo, pero altamente profesionalizarlo, porque a mí me da la impresión de que es una solución así, precaria, vamos a decir precaria, para ponerlo en términos. Tenemos que pensar bien dónde lo localizamos. Creo que hay mucho para mejorar, digamos. Mejorar, o sea, cuidar el ambiente cuesta plata, cuesta armar sistemas eficientes de tratamiento, de separación. Son de las cosas que vamos a priorizar, intendente. Ya estamos hablando tanto de tener precaución cada una de las actividades que se van a desarrollar para que no impacte en el medio y dentro del medio, obviamente. Por encima de todo es donde estamos las personas. La apicultura es todo como el campo, digamos. Por ahí tenemos buenas cosechas y veníamos de unos tres o cuatro años malos. Entonces con poca producción, con muchos problemas. Y bueno, viernes y hoy, este año fue un año bueno, pero hay problemas para vender ahora en este momento. Para mí, yo consigo Entre Ríos, poniendo en valor, como se dice ahora, todas estas actividades. Para mí esto es Entre Ríos, es la producción, es agregarle valor a la producción, lo que ustedes hacen a través de esta cooperativa, y si podemos alcanzar a los mercados de afuera con más razón, y si no, cambiando hábitos de consumo, que también es una alternativa. Pero digamos, yo lo que quiero transmitirles es mi compromiso, en el caso de ser electo gobernador, es una tarea difícil esta, porque vienen vientos para otro lado, pero nosotros estamos dispuestos a dar la batalla. Bueno, el compromiso con estas actividades. Y creo en la apicultura como una de las actividades características de Entre Ríos. A lo mejor acá, por lo que ustedes dicen, ni el gobierno municipal tiene en cuenta la importancia de esto, porque estamos en épocas de vacas gordas, y yo no quiero ser profeta del apocalipsis, porque sería terrible, pero la verdad es que si no aprovechamos estos tiempos favorables para fortalecer nuestra base, estamos en problemas. O sea, hacer una semi-elaboración acá, un desposte, un filete... Hay acopiadores que filetean acá, hay vecinos que filetean. Me toca conducir Entre Ríos, pero me parece una buena idea esta, es una articulación con el municipio, digamos, porque es quien tiene que estar diariamente ayudando, para que algo de esto funcione. Deme de ti, gobernador, Deme de ti un futuro mejor.